Y reitero mis saludos a todos ustedes, estimados estudiantes del Selección 2 del Colegio Juan, del Colegio Apu. Hoy en esta clase de geografía vamos a continuar con el capítulo de las rastritas hidrográficas del Perú, es decir, de las regiones donde están los principales ríos del territorio peruano. Y hoy vamos a hablar de la vertiente hidrográfica del Atlántico. También la podemos denominar, porque así están en varios libros, la vertiente hidrográfica del Amazonas. Bien, y vamos a comenzar desarrollando el tema de hoy. Cuando hablamos de la vertiente hidrográfica del Amazonas, hablamos de este espacio que ven en pantalla, que está de verde, que es la Gran Cuenca Amazónica. Que lo que se ve en todo lo que está de verde es la Gran Cuenca Amazónica, en donde observamos, por ejemplo, el río Amazonas, que lo voy a pintar el color que corresponde, por acá está. Amazonas. Bien. Y una serie de afluentes, afluentes que vienen de varios países. del territorio en Sudamérica. Ahora quiero que miren el mapa, y me pueden responder por el chat, qué países comprenden toda esta red de la Cuenca Amazónica. ¿Qué países incluye en la Cuenca Amazónica? Por favor. ¿Cuál es el chat? Aparte de Perú y Brasil, ¿qué otros países? Sí, aparte de Perú y Brasil. Ah, ya, muy bien, a ver, quiero ver ahí. Bien, Jara, faltaría un par de países más a ver. Sí, está Colombia, sí, está Ecuador, sí, está Bolivia, correcto, ¿qué más? Sí, está bien, ¿qué más? Venezuela también, correcto. Guyana, muy bien, Guyana. Falta uno más, falta uno más. Suriname, correcto, muy bien. Entonces, esos países componen la Cuenca Amazónica. Pero, ¿por qué, profesor, si esos países, por Colombia, por Venezuela, no pasa en la Amazonas? Claro, por ahí no cruza en la Amazonas. Sin embargo, de esos países nacen ríos que van a alimentar a la ría Amazonas, y por esa razón es parte de la gran Cuenca Hidrográfica del Amazonas. Bien, ahí está. Por esa razón, vamos a ver en una pantalla. Y, en el caso peruano, miren aquí el stand de datos. Es poca cosa. El caso peruano abarca por menos de diez departamentos de forma completa y nueve departamentos de forma parcial. Claro, mira, pues, esto es la parte de Perú. Vamos bien. Toda esta parte del territorio peruano es parte de la Cuenca Amazónica. ¡Wow! ¿Ya? Ahí está. Vamos. Vamos. Característica de los ríos de la vertiente hidrográfica del Atlántico, o también del Amazonas. ¿Ya? Todo este espacio es el territorio de la vertiente hidrográfica del Amazonas en el Perú. Todo este espacio es. Y nacen en dos nudos importantísimos. ¿Qué nudos? Tenemos que hacer nudo de pasco, lugar donde se cruzan más de dos cordilleras, aquí hubo un, dos, tres, seis cordilleras que se encuentran, y el nudo de la vertiente hidrográfica del Atlántico y el Nudo de Mircanota. Por acá. ¿Bien? Entonces, vemos aquí que nacen estos ríos para esta vertiente, donde el dato importante, que aquí además, de manera oportuna está señalada, en el Nudo de Pasco, es donde nace la mayoría de ríos para esta vertiente, para el Perú. ¿Bien? En el Nudo de Pasco. Que es un dato que alguna vez se ha visto en preguntas de admisión. No, en preguntas de ACN, de simulacros. ¿Bien? ¿Se le considera una cuenca exorreica? Sí, si lo vemos a nivel de todo el continente sudamericano, es una cuenca exorreica porque desemboca en el Atlántico, pues tiene esa denominación, porque sus aguas finalmente van a vertir, vierten, llegan hacia el Atlántico. Tiene una alimentación, también, ni vale la sierra la costa. O sea, ¿por qué pongo en primer lugar, pluvial? Porque el clima que aquí predomina, en toda esta área, es un clima tropical. ¿Y cuál es la característica del clima tropical, aparte de ser caluroso? ¿Quién recuerda? Un poco de climas. En un clima tropical, ¿qué características tiene, aparte de ser cálido? ¿Viene acompañado con qué? ¿Más qué? Claro, lluvias. Correcto. Entonces, como aquí es una zona donde una gran cantidad de lluvias, durante casi todo el año, estas lluvias, que en este caso son lluvias torrenciales, van a alimentar en forma muy significativa a todos los ríos que alimenten y van a alimentar al río Amazonas y también al mismo Amazonas. ¿Bien? Pero también tiene la alimentación de los nevados, de los graciares, de los Andes, como también en distintas lagunas. Tiene un doble recorrido, claro. Si observamos con detalle, pues sí, pues, tiene un desplazamiento longitudinal, esta vez de sur a norte. ¿Bien? Y también tiene un recorrido transversal, es decir, desde el proyecto, básicamente, de oeste a este. Ahora, también hay longitudinal, también, de norte a sur también. También lo hay. Sí, también lo hay. Sobre todo longitudinal eso. Ahí está. La dirección, cómo se van los ríos y cómo se desplazan después. Tiene un doble desplazamiento. Tiene un ríos que son largos, son muy largos, y tiene abundante caudal. ¿Bien? Por eso que muchos son navegables. Los que muchos son navegables y esta condición navegable es porque son de régimen regular. Todo el año mantiene un caudal estable. ¿Bien? Y esta calatelitis que tienen estos ríos acá, mira que, ¿cómo se llama cuando el río tiene esta configuración como una serpiente, como una culebra, como una lombriz? ¿Cómo se llama esa forma toda así, toda la curva? Claro, claro, meángrico, perfecto, también se llama sinuoso. ¿Y por qué son meángricos? Porque esto vino en San Marcos hace un par de años. Para que un río tenga este desplazamiento meángrico, ¿cómo debe ser el terreno cuando se desplaza el río? Debe ser de baja pendiente, claro. ¿Profe, qué significa baja pendiente? Baja pendiente, términos así normales, significa que el terreno que es casi plano, casi plano. Entonces, siempre el agua trata de desplazarse por un terreno que tenga una inclinación por donde la gravedad permita que el agua se desplace. Entonces, tiene ese tipo de configuración. Ahí está. ¿Son torrentosos? Sí, en la parte alta de la, en cuando nacen en los Andes, obviamente, pues el territorio es mucho más inclinado, el agua se desplaza con mayor velocidad, pero, en esta parte de aquí de la selva baja, ya es más lento el desplazamiento. Mira, estas lagunas que estoy aquí soniendo. ¿Cómo se llama estas lagunas en forma de un, que es un producto del abandono de un meángulo? ¿Quién recuerda cómo se llama esas lagunas? ¿Cómo se llama? Hablamos en el tema del relieve amazónico. Chile, Herradura, también se llama así, pero también es un nombre. comienza con la letra C de CUTO. También con la letra T. Con la letra T se llama TIPISCA. Y con la letra C, ¿Quién recuerda? Se llama COCHAS. ¿Correcto, Sebas? Muy bien. Sebas. Sus afluentes, como hemos visto en el mapa de la cuenca amazónica, viene estando por el hemisfero norte de Buriana, Surina, Venezuela, Colombia, Ecuador, como que también vienen del hemisfero sur, de Perú, de Bolivia, del mismo Brasil, ¿no? Y ese río Amazonas. El río más largo, caudaloso, profundo del planeta. Su origen, bueno, el origen conocido es aquí. Ese es el origen conocido. ¿Por qué tú irás? Porque aquí se junta el río Cayali con el río Marañón en la localidad de Nauta y Norito. Y de ahí cambia de nombre y se llama río Amazonas. Vale. Y continúa por Brasil. Sin embargo, el origen conocido no es el verdadero origen del río Amazonas. El río Amazonas tiene su origen más por el sur. Así es. O sea, desde el mismísimo, desde un mismo nevado en plena corrida de los Andes. Ese origen lejano, ese origen remoto está en los deshielos de los nevados de Mismis, Apachete y Kehuiza en la cordillera de Chile en Arequipa. Nace como un río Achelo, como todo río en el Amazonas. Que cuando va bajando, pues obviamente se va alimentando de otros ríos Achelo, otros ríos y va haciéndose cada vez más caudaloso. Muy bien. y ahí tenemos como el río Amazonas llega a ser en su total plenitud en la selva amazónica, ¿no? Tremendo río. Obviamente nadarlo es difícil porque está bien grande y profundo. el otro día está también bosque, bosque tropical, pero tú sabes que los bosques son pues que tienen árboles de más de 40 metros de altitud, ¿no? Y se van pequeños por lo lejano que está, ¿no? Y se me voy a poner, me voy a nadar hasta el otro día. Bueno, la corriente no es tan fuerte aparentemente, sin embargo, pues aquí pues hay caimán, piraña, zanaconda, no se quieren nadar nada. Un desplazamiento de 17 kilómetros por hora. Tienen la isla fluvial más extenso del mundo. Sí, cuando el río Amazonas desemboca por el lado de Brasil, aquí llega y se forma en el centro una isla. la isla de Marajo es una isla fluvial porque está dentro de lo que es este, la el río Amazonas. Es la isla que tiene el condición más grande del planeta y justamente aquí en su desembocadura como cerca de la isla de Marajo aquí se forma esta ola. La pororoca, la ola de contacto más larga del planeta. Esta ola es producto del choque del Amazonas, el gran poder del Amazonas en el océano Atlántico y que como ven en esas imágenes descabellado pero aquí en las imágenes muestran cómo los lugareños practican el surf en sus aguas. Creo que eso ya vimos hace semanas ¿no? Hace más de las semanas vimos este habla de la pororoca en un video ¿no? Confirme por favor Si lo vimos ¿no? ¿Sí o no? Vamos a ver la gente acá ¿no recuerdan? La gente A ver Flores Aliaga Leva Torre Blanca No he mostrado un video ¿sí o no he mostrado? A ver Quito Justo Toledito Nicolás Si no me mostré ¿no? Hola Yanita ¿cómo estás? Astropío Tigre ¿cómo estás? Si no me mostró ¿no? Claro Muy bien Eso quería que me confirme ¿no? Para no repetir lo mismo ya pues Historia Vieja Muy bien En sus orillas como en todo río caudaloso hay pues una serie de puertos que representa pues el comercio que hay ese comercio fluvial tanto de productos como de personas en los distintos poblados que hay en Amazonía y es que a ver recordemos algo importante no te olvides en la selva baja hay muy muy pocas carreteras prácticamente no hay carreteras un momento por favor y como no hay carreteras la forma de transporte entre las personas es por vía fluvial si es por embarcaciones que demoran un día y medio o dos días dependiendo del lugar cuando se desplaza por los ríos amazónicos así es así que es por eso es un importante medio de comunicación entre distintos puertos por ejemplo aquí está el puerto de Yurimaguas en Perú puerto de Iquitos el más importante Pucalpa Caballero Cochas este Ramón Castilla pero en el lado del territorio brasileño hay ciudades y puertos mucho más desarrollados como el puerto de Manaos y el puerto de Belén en Brasil donde hablamos de los afluentes por la margen izquierda vamos a ver que tienen afluentes que vienen de Ecuador de Colombia por el lado peruano tenemos el río Napo que es importantísimo nace en Ecuador y por el lado derecho está el principal de sus afluentes el río Madeira es el más largo de los afluentes del Amazonas otros afluentes que vamos a mencionar aquí importante es el Putumayo el Putumayo está por acá el Putumayo es el afluente que es el límite entre Colombia y Perú es el límite más largo de un río que tiene o o es el límite fluvial más largo que tiene Perú con Colombia bien caso del lado derecho tenemos otro río fronterizo pero con Brasil que se reúne a Barí y a Barí bien entre otros más hombre vamos a borrar esto y observen aquí esta configuración de cómo es que se desplaza el río Amazonas amigas amigos desde la corrida de Chile que es su origen desde los cielos del Mismis de la Pachete y Kiwisa nace con el nombre del río Amazonas así como nace va bajando va cambiando el nombre de ese río se llama Hornillos ríos Mondegote y Oquita cuando deja de ser Riachuelo ya tiene el nombre del río llamado como Apurímac el Apurímac como el nombre del río ya no como el Riachuelo y cuando el Apurímac se desplaza por el territorio peruano se une con el Mantaro así es el municipio de Mantaro da origen al N ojo este lugar es importante porque lo vamos a hablar después bien el río N que se desplaza por Huancabelica llega por Junín y en Junín se une con el río Perené que viene de una zona muy cafetalera de Perú del valle de Chanchamayo cuando se une el río N Perené en Junín va a dar nombre a otro río llamado Río Tambo sigue desplazándose para llegar a la selva baja tiene que cortar la cordillera oriental y a cortar la cordillera oriental pues ahí tenemos ahí que se conoce el río Urubamba Urubamba que tuvo que nacer desde el nubo de Vilcanota pasa por Cusco con nombre Vilcanota corta la cordillera oriental llega a la selva cambia de nombre de Urubamba este y se encuentra con el tambo cerca de una localidad de modo Atalaya y cuando se une con el tambo da origen al gran río Amazonas no el gran río Ucayali disculpenme el Ucayali que se desplaza al norte y llegando al orito se aumenta se suma con el saguario del río Maraño para nombre la Amazonas si todo ese desplazamiento es que tiene que tomar el río Amazonas para llegar a tener esa denominación bien muchachos sobre esta info este no es complicado pero aquí recordamos el N del Mataro Guapurima tenemos el tambo N y Perini Calleira y Tambo Urubama son importantes confluencias que debemos recordar bien como aquí el río Marañón en la pantalla para aquellos que no se para que no se confunda pues hombre tenemos acá este es el Marañón con un azul más intenso colocado este es el Marañón ahí está el otro es la frente que se le voy a hombre nace desde el nevado de este Yarupa en la cordillera de Raola en Huánuco ese río que además en su desplazamiento forma trece cañones trece cañones trece pongos los cuales tenemos aquí lo más importante de esos pongos o cañones tenemos aquí el pongo de Manceriche que está acá aquí está el pongo de Manceriche cuando el río Marañón corta la cordillera subandina y por acá tenemos el pongo de Rentema cuando el río Marañón corta la cordillera oriental y los pongo más por esa razón se llama que tiene potencial hidroeléctrico porque en esos pongos se podría concluir centrales hidroeléctricas o represas hidroeléctricas aprovechando el enorme caudal del río Marañón y generar electricidad digamos grandes cantidades suficiente para abastecer inclusive para todo el Perú y para venir hasta para Sudamérica así es un proyecto muy grande el problema de construir aquí represas hidroeléctricas el problema es de que el río se va a tener que embalsar entonces se va a hacer que se reparte el río se convierte en un gran lago artificial parte del río porque las represas del agua sigue contiendo por las represas una gran parte se va a inundar y muchos pueblos y la zona va a ser inundada así que la población va a tener que desplazarse a otras tierras también hay lugares arqueológicos que probablemente también pueden quedar sumergidos bajo el agua blanca también de bosques también van a quedar sumergidos cuando el río se embalse y cuando los bosques se van a cubrir de agua pues se van a descomponer y van a liberar metano entonces también es bueno porque metano es un gas que genera calentamiento global o sea hay una serie de problemas ambientales y sociales que podría que va a coccionar si se hacen esas situaciones que si bien económicamente daría muchos beneficios el impacto ambiental ahí sería como que algo bastante complicado buscar una alternativa para poder minimizar el impacto imagino que sí puede haber pero no soy conocido del tema del tema no como usaría eso es el más interregional ¿sí? recorde todos estos departamentos Juánuco Ancash La Libertad Quema Cajamarca Amazonas y Loreto incluso más departamentos bueno tienen un gran potencial hidroelético y es una cuenca muy petrolera ¿por qué razón? porque aquí tenemos un afluente que es el río Tigre los rientes y esos afluentes de aquí hay una gran cantidad de pozos petroleros que a su vez de ahí deriva una red de tubos que es el holoducto norperuano que va hasta Bayobal bien exporta petrolero crudo de la zona amazónica para la exportación hacia el puerto de Bayobal tenemos aquí afluentes es un río que tiene una gran cantidad de afluentes aquí es un resumen tiene una gran cantidad de afluentes el río Mar no Ecuador la mayoría nace en la parte norte en la imagen izquierda desde Ecuador por la margen derecha tenemos un famoso afluente el famoso río Guayaga el Guayaga bien y hablando del Guayaga aquí tenemos por ejemplo el Guayaga también nace desde el Nube de Pasco es el principal afluente del Marañón es considerado como el valle longitudinal de mayor extensión y con mayor potencial agroindustrial en realidad es que sí hace más de 10 años quizá 20 años esta zona es una zona con calera con gran presencia de un acotraficante hoy día la historia es distinta la presencia de un acotraficante ya no es como tiempo atrás se producen otros productos que para la gente también produce importantes ingresos económicos como el caso del cultivo de café del cacao de la palma aceitera y otros productos más en una zona pacífica con mucho turismo y también con importantes actividades agrícolas industriales como el pongo de Aguirre al cortar la cordillera es una mina por San Martín y tiene un importante el baile digo el puerto el puerto de Yirimahuas y aquí quiero ir ¿no? este río pasa por Tingo María pasa por Huánuco por esa parte y desde Huánuco y parte de San Martín por donde está Tarapó Tomoyibamba se llama el Alto Guayaba el Alto Guayaba cuando cruza el pongo de Aguirre y entra a la selva baja donde está pues San Martín Loreto y en la parte de Loreto está ubicado el puerto de Yirimahuas que se llama el Bajo Guayaba y tenemos aquí su principal esta fulbente ¿no? el río Mayo que es muy conocido porque es una zona productiva de café donde viene el famoso café Alto Mayo y tapó la imagen derecha también o roba y demás voy a compartir con ustedes imágenes del puerto de Yirimahuas puerto de Yirimahuas aquí está el material está muchachos en la internet yo sé que algunos están copiando ya le asumen pero bueno Jesús vamos a ponerle pausa al video por favor Jesús podemos ver el Perú sí vemos el río Cayali que tiene este desplazamiento desde la unión de aquí del río Tambo con el río Urubamba y llega hasta acá muy bien y desde ahí cuando se une con el Marañón aquí está el Amazonas pero el Amazonas en el Perú acaba aquí y de ahí continúa el Amazonas claro para el territorio brasileño ¿ok? ok sigue y falta pantalla pero si comparas el largo que tiene el Amazonas en la parte del Perú con respecto al largo de Luca Yari en el Perú se da cuenta que Luca Yari tiene mayor longitud mayor distancia ¿qué muchachos? ¿quedó clara esta explicación? a ver confirmen por favor confirmen ¿sí o no? muy bien perfecto también forma la conferencia del río Tambo y Urubamba el río Tambo y Urubamba está aquí es el río Tambo y es el Urubamba y se juntan aquí cerca de la localidad llamada Atalaya es el más navegable de toda la partiente hidrográfica del Atlántico o del Amazonas y tiene una gran cantidad de minerales aquí no se ve eso es lo bien sinuoso como una culebra bien sinuoso también también tiene aquí un pongo sí por acá un conjunto de montañas de poca elevación por acá si no me equivoco y estas pequeñas montañas es cortada por el río Cayali dando el pongo de Orellana el único pongo de la selva baja porque normalmente los pongo se encuentran en la selva alta y tiene puertos además de navegar tiene puertos en Ocayali está Pucalpa y en Lorito está Requena y también este Contamana de los afluentes tenemos el río Aguaitía es importante información Aguaitía también llamado a Yuragyaku el río Aguaitía nace desde Nube de Pasco va a selva Cayali y en ese trayecto el río Aguaitía corta la cordillera subandina y da origen al pongo que tiene el famoso nombre de Boquerón de Parabat ese pongo ¿bien? y por qué es importante que lo menciono esto porque estoy viendo alguna vez una pregunta de admisión en ese pongo aquí por aquí voy a dibujarlo eso me sale bien color voy a dibujarlo yo voy a dibujarlo con el río Por favor, ¿qué puede hacernos, caramba? Quiero pintar, estoy gozando. Estoy gozando. Ahí está, por acá este río, este es el pongo, el pongo llamado Evoquedón de Panamá. Por aquí se desplaza una carretera, por aquí se desplaza una carretera. La carretera, llamada Federico Basagre. Esta carretera, Federico Basagre, también llamada como la carretera central. Esta carretera es muy famosa porque es la que conecta localidades como Tingo María con Pucalpa. Porque hasta Pucalpa llega la carretera central, pero tiene que pasar previamente por este pongo que se llama El Boquerón del Padre Abad. Tengo también el río Vircanota Urubamba. Este río, interesantísimo, como ven en el mapa, nace de nuevo de Vircanota. Nace con el nombre de Vircanota por todo el territorio andino en Cusco, el famoso Valle Sagrado de los Incas. Y cuando cruza, aquí, voy a señalar exactamente, cuando corta la cordillera, esta es la cordillera oriental, ya. No es ucandina, se llama oriental. Cuando cruza la cordillera oriental, da nombre a este pongo, al pongo de Mainique. En este pongo de Mainique, aquí, muy cerca, adivina, qué lugar turístico muy famoso se encuentra aquí. Cerca de este pongo. Lugar famoso, a nivel mundial. Está entre la zona andina y la selva. ¿Cómo se ve este lugar tan famoso en el mundo? Maravilla el planeta. Claro, Alison, ¿qué más te doy cuenta? A ver, qué lugar famoso estará aquí, mi estimada Misari, Yanita, a ver. A ver, Estopío. A ver, Aliaga. Machu Picchu. Machu Picchu. Muy bien, Yanita, muy bien. Estás en clase, existe en mi clase, muy bien. Ni de fantasmas, muy bien. Ah, también, por el lado, ya de la selva, el río Mayerica Nota, se llama Urubamba. Y en el sector del Urubamba, en la provincia de la Convención, básicamente, se encuentran los yacimientos del gas de camisea. Del gas de camisea, que por cierto, por cierto. ¿Cuánto está el balón de gas últimamente, ah? ¿Cuánto está, muchachos? Sí, sobre 50 lucas, ¿no? Ya. Sobre 50 lucas. La pregunta es, ¿por qué el gas es tan caro? Ahora, si Perú tiene un montón de gas natural. ¿Por qué el gas está caro? Teniendo Perú tanto gas natural, ¿por qué el gas ha suyo de precio? ¿Quién está informado? Ah, están informados, sí están informados. Aquí va, lo me han dicho. El precio del mercado internacional. A ver. Este gas, el gas de balón, de balón, es gas llamado GLP. ¿Qué significa la palabra GLP, chicas y chicos? GLP. Gas licuado de petróleo. Gas licuado de petróleo. O sea, es un gas que deriva del petróleo. Bien. Pero. El. 85 por ciento. Sí. El 85 por ciento. Del petróleo que tiene el Perú. No es nacional. El 85 por ciento del petróleo que tiene el Perú es petróleo importado. Le compramos a México, le compramos a Colombia, etc. Es petróleo importado. Y como el precio del petróleo a nivel internacional se ha disparado por las nubes. Todo por la pandemia, otros factores más. Crisis política entre Estados Unidos, China, el dólar también que ha subido. Pero a nivel internacional, el precio está por las nubes en Colombia, que es la segunda moneda más devaluada. El Perú está en el cuarto, quinto lugar, creo. Hay veces que no superamos. También México está fregado. Entonces, el precio alto del petróleo. El encarecimiento del petróleo, del barril, de la importación. Ha hecho que el gas que las amas de casa, muchas de las familias, consumimos, está por las nubes. La pregunta es, ¿debemos depender del petróleo importado para producir gas? ¿Si tenemos gas natural nosotros mismos? ¿No nota que hay algo absurdo aquí? ¿Quién se da cuenta de lo absurdo de esta situación? Si ni nosotros gas natural, ¿por qué estamos pagando un gas que es más caro? ¿Ah? ¿Quién me dio la respuesta? ¿Cómo se vende y cómo llega el gas natural a los domicilios, muchachos? ¿De qué manera llega? Por tuberías. Muy bien. Por tuberías. Que está bien. Está bien que llegue por tubería. No hay ningún problema. ¿No? Tiene sus grandes ventajas. Ya no tienes que jalar tu balón para comprar, qué sé yo, que venga el delivery, muchas cosas, ¿no? Y no se está, no se está clava, es constante, etcétera, ¿no? Pero si consumiendo, consumiendo, es normal. Paga tu recibo de gas, punto. Que es mucho más barato que el gas del equipo de personas. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que este gas de carnicía, este gas natural, pueda llegar hasta lugares más geográficamente complicados a nivel nacional por tubería? ¿Tú crees eso? A lugares más pobres, ¿crees que va a llegar el gas así, pues, en tuberías? ¿Ah? Así también los humanos que no quieren todavía ni agua ni desagüe. ¿Tú crees que ahí va a llegar el gas natural allá? No, pues. Entonces, ¿no crees que también el gas de carnicía, este gas natural, no crees que también se debe vender en balones para justamente esos lugares geográficos distantes, pobres, para que la gente tenga un combustible buen y barato? ¿No crees que también para ellos hay que llegar el gas de forma de balones, por lo menos? Claro, debería. Y si fuera así, ¿qué pasaría con el precio del gas? ¿Bajaría o aumentaría? O sea, si se empezara a distribuir gas natural también por balones a todos los lugares de Perú. ¿Qué pasaría? ¿Sin el precio del gas? ¿Seguiría aumentando o disminuiría? Desde luego que disminuye. Bastante. Bastante. ¿Y por qué no lo hacen? Ah, bueno. ¿Por qué no lo hacen? Porque cuando se empezó a producir y vender el gas natural en Perú, durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski trabajaba para Toledo, en proinversión y como ministro de Economía, suscribieron contratos con la empresa de distribuidor de gas para que la única forma de distribución de este importante combustible, limpio y barato para nosotros peruano, solamente sea, ¿por qué? Sea por medio de tuberías. Es decir, un monopolio. Una sola empresa nos venda el gas. Y no se consideró lo complicado de la geografía peruana y los niveles socioeconómicos para que el gas digue con balones. ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar ese contrato? ¿El Estado peruano puede decirle a la empresa esta que distribuye gas natural en tubería? Oye, así nos vamos solucionando el tema energético con la población. Vamos a cambiar el contrato, vamos a renegociarlo para que llegue para todos y con precios baratos. ¿Tú crees que el Estado peruano puede hacer eso, muchachos? ¿Sí o no? No. No puede ser eso. No puede obligar a la empresa privada a hacer eso. No. Tiene que ir a ser la empresa privada y tener la iniciativa para esto. Y mientras tanto, vamos a seguir pagando capricho por un gas caro, que es un gas licuado de petróleo derivado de petróleo importado. ¿Y por qué no se puede? Porque así está la constitución política. Los contratos que hace el Estado con las empresas privadas son contratos que no se pueden tocar. ¿Sí es? Son intocables las empresas. La constitución no protege más a la empresa que al Estado. La constitución política protege más a la empresa que el derecho del consumidor. ¿Sí es? ¿Se puede modificar? Ojalá. O sea, no hay que necesitar de cambiar toda la constitución, quizás, ¿no? Pero hay cosas que se pueden cambiar la constitución. Sí, hay cosas que se podrían cambiar. Depende si los congresistas, nuestros ilustrados y educados congresistas que saben saludar muy bien, que dicen muy bien. Depende de ellos, de la voluntad, si quieren modificar artículos de la constitución política para que el Estado tenga el poder de renegociar con todas las empresas y mejorar el servicio al consumidor. Depende del Congreso, no solo del presidente. Quien esté, quien esté. Así es. Necesitan más raras las cosas. ¿Tú crees que alguna vez pueda cambiar esto? ¿Alguna vez el Estado pueda renegociar con las empresas privadas? No quitarle su empresa, sino renegociar para que pueda generar o vender sus productos a un precio más popular. ¿Tú crees que sí o no se puede? ¿Tú crees que hay esperanza que en el futuro se pueda hacer eso? La fe. ¿Tú crees que hay esperanza que en el futuro se pueda hacer eso? Todo se puede hacer. Vamos a esperar. Si este tío, si este profe o el que venga insiste de la manera de convencer al Congreso porque todo depende del Congreso para que tenga la voluntad de que el Estado negocie otra vez con las empresas. Pero sabemos que este Congreso la mayoría de ellos no quieren que se lo toque la empresa para nada. No, no quieren. Y mientras tanto nosotros sigamos pagando precios caros. Estamos jodidos. Sí, estamos fregados. El río Tambo. El río Tambo se forma de la unión del río N Periné. Y se forma el río Tambo. Muy bien. El río Tambo se cuela en la región de Juní. Y para llegar al río Tambo hacia la selva baja y juntarse con el Urubamba para dar origen al Ucayari, tiene que cortar la cordillera oriental formando un pongo más. Aquí vemos parte del pongo, la zona montañosa, el pongo de Tambo también. El río Periné. El río Periné. El río Periné nace en la cordillera de... Baja y corriente se saca de Nevado de Guaita Pañana en la cordillera de Marcaballe, la cordillera de Marcaballe, nube de Pasco. Este río cuando va bajando y llega de la zona andina a la selva, da nombre a un famosísimo valle, el famoso valle de Chanchamayo. Así es. El valle de Chanchamayo. Ahí está la localidad de la ciudad de La Merced, en la provincia de San Ramón. Ese valle más cafetalero del Perú. Y ahí también hay localidades como Mazamare, Satipo, Pangoas. Son lugares conocidos de la selva central. ¿Quién conoce? ¿Quién ha viajado a la selva central allá? Por Satipo, Mazamare, Chanchamayo. ¿Quién conoce esos lugares allá? A ver. Me parece que aquí hay gente que son de la selva. A ver. Mencionen. Son allá, ¿conocen o no conocen? O sea, es un buen lugar. Parece de viaje de promoción. También un buen lugar. Claro, pero actuales, en tiempos actuales por pandemia, está un poco complicado. Pero Andina Panema es un lugar muy turístico, muy bueno, muy agradable, muy chévere. Así es. ¿Qué te pareció esas vacaciones en La Merced, mi estimado Carlitos? ¿Cómo te fue? Ah, también, mi estimada, también fue a Chanchamayo Pichanaki. ¿Qué tal? Cuéntanos su experiencia. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cómo está el clima allá ahora? ¿Cómo está el clima? ¿Qué es lo que más les gustó? A ver. Si conocieron a una catarata, si fueron al río, si tuvieron contacto de las comunidades achánicas. ¿Qué es lo que más? A ver. Todo muy divertido, hace calor, sufocante, sí, y lluvia, pero a pesar de que hay lluvias, igual, igual hace calor después. Sí, son lluvias torrenciales. Qué bacán experiencia, mi estimado. Qué bueno que se hubiera visitado por allá. Bacán. Sí, yo también quiero volver. Quiero volver, quiero conocer más lugares allá. La selva Tatrapa. La fruta es increíble allá. Más fruta allá, pero es... Buenazo. Fue muy bonito, dice mi estimada. Pasamos por un río, una catarata, la comida muy rica. Ah, la comida. Cataratas. ¿Qué pediste de comida, mi estimada? No me digas que les pidió chaufa. No, pues, no, 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 no me habla de la doncella. Es un pespe, ¿no? Yo creo que lo que en ceviche, en chicharrón, lo preparan, ¿no? ¿Y qué te parece la doncella? Porque el aspecto de la doncella es medio feo, pero dice que la carne es buenaza. ¿Qué tal la doncella? Recomendarle, ¿me la recomiendas yo que tengo buen diente? Recomendable. Ya sabes, chicos, todos a comer doncella cuando veíamos a la selva. Recomendable por mi estimada, saludos a mi estimada doncella. También, cuando estaba por allá, no pude comer doncella porque estuve yo por trabajo, comí, comí mi tacacho, mi cecina, mi carne, picuro, picuro, majasa, miren así, un animalito del monte, buenazo. Este, pero yo me quedo con las frutas, que es bueno, ay, pfff, cremos, 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 los jugos, super, todo natural. El café también muy bueno, probado café ya muy bueno, he visto hasta helado de café, helado de café, licor de café también, pero eso son para mayores de edad, no para ustedes muchachos, porque después tenemos problemas. No, 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 no. Algunos se ríen porque se ríen porque quieren, quieren probar, bandidos. No, 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 Solamente con supervisión del padre de familia o adultos, nada más. Después tenemos problemas. Muy bien, listo. Así que, a conocer el Perú, con todos los cuidados. Listo. No es tan caro ya está, ya no, no es tan caro. Está relativamente cerca. El río N, el río N, mis estimados estudiantes, es una zona donde, lamentablemente, aquí hay una alta producción de la hoja de coca. Ahora, la hoja de coca no tiene nada de malo en realidad. La hoja de coca es un alimento, es una hoja que es muy usada también dentro de la cultura andina. Yo cada vez que voy a la montaña, llevo mis bolsitas de hoja de coca, creo que por aquí tengo, no, le voy a la crón. Tengo una bolsita con hoja de coca para chachar con esto en altura. Pero, lamentablemente, el río N, la hoja de coca, es derivada, destinada para qué tipo de actividades. A ver, chicos, chicos, comenten, en la zona del río del valle del río N, que cuando se junta con el Apurima y con el Mantaro, forman el famoso braín. Famoso braín. A ver, qué tipo, qué destino tiene aquí la hoja de coca? A qué destinos? Para el narcotráfico, para el narcotráfico, para la producción de groga, pues, así es. Que, además, los narcotraficantes aquí no están solos. Los narcotraficantes aquí están acompañados también, están chalequeados, y contratan la seguridad armada de un grupo de narcoterroristas, que, por cierto, no es sendero luminoso. Son narcoterroristas, según los especialistas en la materia, no es sendero luminoso. que ya terminó cuando Abid Mugman, ya preso, firmó, pues, su rendición en el gobierno de Fujimori, ¿ya? de este grupo político y armado, se disolvió, cuando cayeron después otros, otros, eh, lugar tenientes como Feliciano, y otros más. y los que quedaron los pocos delincuentes, empezaron a cobrar cupos, plata, al narcotráfico, y el narcotráfico, dijo, no, mejor trabajemos juntos. Y empezaron ahí, es el trabajo sucio y asqueroso, el narcotráfico, y los, estos, terroristas, que brindan la seguridad, la seguridad armada, frente a la policía, frente a las fuerzas armadas, para proteger, sus lugares de producción de la groga. Así es. Es que son delincuentes. Y me da pena, porque esta zona de Elbráin, es una zona, yo he tenido alumnos de Elbráin, ya, alumnos en la universidad, varios que son de Elbráin, y todos me cuentan, pues, que es una zona muy bacán, tiene, tiene ahí cataratas, ríos, valles, otros cultivos también, a patología de coca, tiene un lugar que tiene un gran potencial, para ser muy turístico, muy turístico, tanto así como, cuando se va a la Guayaga, cuando se va a Chanchamay, o Satipa, Oxapampa, por su uso, tiene ese potencial, para ser una zona muy turística. Pero es lamentable, que por el tema del narcotráfico, no sea posible, o no haya las condiciones, para hacerlo. Porque turismo, si trae progreso, el turismo trae trabajo, trae dinero, trae prosperidad. Entonces, esperemos, que el tema del narcotráfico, en algún momento, sea derrotado, finalmente, en esta área del Perú, y que, el verdadero potencial, que tiene, en sus recursos, en sus paisajes, en su gente, el Ebrae, verá brindar, pues, brindar y conocer, el paraíso, donde ellos viven, ¿no? Como naturaleza, Manofiero, ¿no? Así es, como naturaleza. Pero ahora, está complicado hacerlo. El río Mantaro, el río Mantaro, nace desde Nube de Pasco, pasa por la sede de Huancayo, también, Huancayo, Jau, lamentablemente, es conocido como el río, más contaminado del Perú. Porque, por, en su cuenca, hay una gran cantidad, de campamentos mineros, campamentos mineros, que arrojan sus químicos, sus relaves, al río Mantaro. Uno recuerda, la imagen del Mantaro, cuando pasa por la ciudad de La Oroya, el río está contaminado, por la fundición de La Oroya. El río, es el valle intinalino, de los más productivos, en Perú. Además, se le considera como la despensa alimenticia de Lima, ¿sí? Porque gran cantidad, de los productos agrícolas, que producen el Mantaro, como la papa, el maíz, este, todos los tubérculos, todos, todos, todos los elementos, que vemos en el mercado mayoristas, en el mercado, que son verduras, vienen del Mantaro, la mayoría. Y también, es más turístico, también. Es más turístico, que el Vilca, que el Vilca, no te en Cusco, sí. Lo que pasa, que hay un tema presupuestal, tú, para pasar la vida, en el Valle Sagrado, de los Incas, en Cusco, tiene que dar, por lo menos, unas, dos lucas y media, dos mil quinientos soles, para pasar la vida, y por unos, cuatro o cinco días, así es, cuatro o cinco días, es caro, irse a hacer turismo, en el Valle Sagrado, de los Incas, en el Vilca Nota. Pero, ese turismo, en el Huancayo, a Jauja, a Laguna de Paca, a Ingenio, a Huaytapayana, y otros lugares, por aquí en el Valle del Mantaro, es mucho más barato, mucho más barato, con unos trescientos soles, la haces linda, así es, con unos trescientos soles, la haces bien ahí, conoces todos sus lugares, comes bien, y si estás bien, y está más cerca de Lima también, me parece que es más barato. ¿Quién conoce, Huancayo, y sus alrededores? A ver, ¿Quién conoce, la Laguna de Paca? ¿Quién ha comido, Rucha, en Ingenio? Comenten, comenten. ¿Quién ha ido hasta, hasta el Nevado de Huaytapayana? Comenten, comenten. En vacaciones, dice mi estimado, ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu vacaciones en Huancayo? ¿Cómo está el clima allá? ¿Cómo está el día? ¿Está nublado o está soleado? Comenta, mi estimado, comenta. ¿Qué tal? El día hace mucho sol, pero en noche hace frío. Ah, parece que el clima ha templado su húmedo. Muy bien. ¿Algún lugar que ha visitado, que te llamó la atención? ¿Algún lugar que te llamó mucho la atención? ¿Tienes, te ha quedado un buen recuerdo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las lagunas, ajá, somos unis de penínsa lagunas, y la piscigranja de truchas, todo el mundo me gusta la piscigranja de truchas, que se come bien allá, las truchas, que son ricas, que son grandazas, que están baratos, bueno, si aquí un poquito de agua, siempre me, sé por qué, ¿no? Tengo una excusa para no ir, si me cruza con algo, un día me voy a arrebatar, me voy a conocer, y sacarme el clavo, porque es de los pocos lugares que conozco del Perú, porque he conocido, he viajado mucho, pero Huancá, están tan cerca, tengo que sacarme el clavo, así que voy a animarme, y también en este río, ese río de mayor uso hidroeléctrico, de uso, a diferencia del Marañón, que es de potencial, que es a futuro, que se podría aprovechar, el mandaro sí de uso, ¿por qué? Porque en la zona de Huancávirica, un área, por el Congo de Huiscuichaca, se encuentra la central hidroeléctrica más grande de Perú, la central hidroeléctrica de Santiago, Antúnez y Mayolo, así es, y otra más, que se llama Mantaro II, es tan grande esta central hidroeléctrica, o de tanta potencia eléctrica, que el 80% de la electricidad, que nosotros aquí consumimos diariamente, viene desde Huancávirica, desde esta central hidroeléctrica, que es alimentada por las aguas del río Mantaro, así es, así es, ahí está, parte de esa represa hidroeléctrica, de Santiago Antúnez y de Mayolo, y el río Apurímac, ahí está, el río Apurímac, amigasos, amigos, es el origen más remoto que tiene el Amazonas, si es el origen más lejano que tiene el Amazonas, porque recuerda que los dijeros de la nevado de Chila, no, el nevado de Mismis, en la corrida de Chila, Pacheta, nace pues el río Amazonas, y forma un pongo, un pongo muy interesante, que es el pongo de Aguirre, es el único pongo anguino, y posiblemente el cañón más profundo del Perú. Bien, por otra parte tenemos aquí una subcuenca, que era subcuenca de Marellos, bien, esta subcuenca es el río Marellos, que proviene de sus aguas del río Fidcarral, por aquí lo voy a pintar, todo esto es el río Marellos, pasa por Inambari, Puerto Maldonado, y llega hasta Bolivia, muy bien, y por la margen derecha tenemos los siguientes afluentes, afluentes. Voy a ir con Fuchia ya, el río Hid, que es el río más oriental del Perú, el río Hid, frontera con Bolivia, río Tambopata, que pasa por la Reserva Nacional de Tambopata, que lamentablemente está siendo destruido, por la minería ilegal, junto con el río Inambari, toda esta área está siendo destruida, por la minería ilegal que saca oro, destruyendo de forma abusiva, de una manera alarmante, criminal, la célula de aquí de Marellos, que es la capital de la biodiversidad. Otro fluente río colorado por la margen derecha. Por la margen izquierda tenemos el río de las Piedras, también se llama río Tacuatimanú, y otro río que es el río Manú, que pasa por el Parque Nacional del Man. Todos estos ríos forman parte de esta subcuenca, cuya aguas del río Marellos, llega a Bolivia, y cambia de nombre al río Beni, y con este río llega al Brasil, se llama Madeira, y desemboca al territorio brasileño. Todos esos datos que acabo de explicarte, está aquí, en este cuadro, en este cuadro, todo eso que te voy a informar, y lo que voy a compartir con ustedes es un video de justamente de la criminalidad que se genera en el tema de Marellos. Aquí está. Aquí está. Jesús, vamos a ponerle pausa, por favor, el video. El material, muchachos, las preguntas del tema de la tarea domiciliaria del día de hoy son las siguientes. Las preguntas son, a ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? ¿Alguna pregunta? Profe, va a ser la domiciliaria, ¿verdad? Perdón, el material va a ser, ¿no, profe, la dirigida? Sí, voy a ser la dirigida ahora, sí. Las preguntas de las tareas eran pregunta número 3, la 4 y la 5. La 3, la 4 y la 5 va a ser las preguntas de la domiciliaria. ¿Bien? Y ahora vamos a descerrar la silla dirigida. Ahí está. La pregunta 1. Dice aquí, turistas nacionales visitaron la región amazónica y se desplazaron en determinados tramos vía fruvial. Durante el desplazamiento conocieron el puerto de Yurimahuas y Caballacochas. Por tanto, los turistas necesariamente recorrieron del río. Si partieron de Yurimahuas y llegaron a Caballacochas, Caballacochas están en Amazonas, pero ¿Yurimahuas dónde está ubicado? ¿En qué río? En el río Guayaga. Así que la clave sería Anita. En la segunda pregunta dice, durante el viaje de la selva peruana, un grupo de escolares de la institución educativa de la capital se van a en el río Guayaga. El docente explica a los estudiantes que dicho río forma el valle más amplio de la selva alta. Así como ¿Qué? ¿Qué otra característica más tiene este río Guayaga? A ver. Muy bien, Eva, viendo respuesta, bien. ¿Qué más? A ver, chicos, muchachos, sus respuestas en la número dos. Es el principal afluente del marañón, pues. Así que la clave sería aquí, la clave A, que es afluente tributario. Bien. Bien. Por favor, voy a ir subiendo a la tercera pregunta. Un grupo de alumnos observa un mapa hierográfico del Amazonas, el cual representa más ramificaciones y abarca una mayor extensión territorial. Uno de los alumnos menciona que aquel río que presenta una mayor longitud en su desplazamiento dentro del territorio, ese río, ¿qué río es? Que tiene mayor longitud, más largo es. ¿Cuál es? Y el otro es y el que representa una mayor cantidad de afluentes. O sea, es un torrillo que tiene más afluentes. Bien, bien Urbino, bien, Sebas, correcto Sebas, bien Leva, muy bien, la tercera es Anita, bien María, bien, la cuarta pregunta, la cuarta pregunta, dice acá, los ríos de la vertiente del Amazonas son caudalosos debido a la condición tropical de la cuenca sumado a la enorme distancia que recorre y la gran cantidad de afluentes. Al respecto, indiqué que el río de esta vertiente recorre íntegramente el territorio peruano, o sea, solamente no es fronterizo o que no es comparte con otro país, solamente dentro de Perú. Ajá, bien Toledo, ¿qué más? Pero, ¿qué más, qué más? Bien, Sebas, Guisao también, Navarro también, Quito, muy bien, es el río Guayaga y Rubamba, que está dentro del territorio peruano y no vienen de otros países o no son fronteras con ningún país. En la pregunta quinta, dice, un grupo de turistas viaja a la ciudad de Amerset, donde está ubicado en ese lugar, logran observar el Valle Café de Talero de Chen Chamayo, en el cual el guía las acompaña les explica que los cultivos de café de este valle son irrigados por el río que ríos irriga este valle. Ya con el sistema de la respuesta que además si nos desplazamos vía fluvial y su río, a seguir en ese ladito llegaremos a la ciudad de Pucallpa, para que nos enseñemos a recorrer los ríos, claro, es el río Perené y para ir a Pucallpa tenemos que llegar por el río Tambo y el Ucayay, correcto. Anita, la sexta pregunta. La partida oriental de los Andes es de mayor extensión del territorio peruano y su corretor común es el río Amazonas que desemboca en el Océano Atlántico. Su cuenca representa el 74,5% del territorio nacional y el 97,8% del total de las aguas nacionales. El origen de sus ríos es glacia o nivel pluvial. Entonces, unas cintas más importantes son, ¿cuáles son unas cintas más importantes? Chila, correcto. En Nueve Pascos nace el río Marañón, Guayada, Matar, Sire y nace esos ríos. Y en Nueva Vícarota nace el río correcto. Todos son sus nacientes. Todos. Bien, Binarcía, Vintoledo. Un grupo de especialistas llega a la selva peruana y realiza diversos estudios de los ríos amazónicos con relación a nichos estudios indica los enunciados correctos. Perené forma plantaciones de café, sí, Perené, chanchamayo, café, sí. El río Marañón tiene como único afluente en Guayaga, único no, tiene varios afluentes. Guayaga es uno de los randos. La segunda no es precisa. El río, el puerto fluvial de Yurimagua subió con el mantaro a conflir con el mantaro con una políma forma de Ríbené. Claro, claro, cuando se une con el más políma forma, el N, después el N con el N y el tambo, correcto. La clave de la clave es enano, enano, aquí va lo dicho enano. ¿Quién es? Toledo, Doleva, Farfán, etc. Ocho. Quiere decir que los FIADOS algunos observan el mapa hidrográfico de Perú en el cual los estudiantes lograron identificar diversas características de algunos de los ríos de las vertientes del Amazonas. Al respecto, indica la afirmación correcta de algunos que lograron identificar las correctas. la central de Machu Picchu sí está en el Valle de Uruguay. Sí. Me falta precisar esa información. Ahí está. El río Cayere y su rebotero forman la mayor refluvial en el río de la frontera natural más extensa. El río de Gallegas desemboca en la margen izquierda del Amazonas. A ver, no desemboca el Amazonas. La respuesta es la 1, 2, 3, la clave Anita. La última no es precisa. desemboca con el marañón del Guayaba. Número 9. La vertiente geográfica del Amazonas presenta el mayor porcentaje de los ríos dentro del territorio, aunque contradictoriamente sus aguas son usadas en menor proporción en comparación con los ríos de otras vertientes. Este es cierto. Indica el valor de verdadero o falso de los enunciados relativos a los ríos de la vertiente geográfica del Amazonas. Los pongo de Orellana y Requena a ver, formada por el río Mantaro, no, no, no. Orellana formada por Ucayari y Rentema por el Marañón. Así que la primera es falso, más falso que Bonea de 10 soles. la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo utiliza las aguas del río Mantaro. Sí, es cierto. La central hidroeléctrica más importante de Perú, en Huancabérica. Verdadero. Así que aquí puede ser pues la A, B o también puede ser la D. El río Urubamba formada en Valle de Salón Íñiga de los cinco sí, verdadero. Se descarta la D y la C, obviamente quedó la A y la B. En lo que ayer les agradece por tener y presentar el mayor número de ríos tributarios y el mayor número de ríos tributarios es el río Marañón. En Marañón. Así que la última es falso, la clave es B. Bien, por aquellos que se me ven a Toledo, a Leva, a Farfán. Y sobre la Díez se tiene la premisa que corresponde a las características de la vertiente holográfica del Atlántico. A ver, en Nueva y Canotes el principal origen no, el principal lugar de origen es el Nueve de Pascos y en Hacemás Calidad de Ríos. son centros rentosos en recursos periodos y medios. Sí, es cierto. Y donde podemos apreciar algunas centrales también correcto eso. Su alimentación es principalmente el Vail con las que lo hacen buscadores y navegables y no es fluvial. Es fluvial más que el Vail. Ellos son más constantes. ¿Qué? Aquí en el ROR debería ser solamente la 2 y solamente debería ser la 2 pero la clave está en la D la clave es la D pero debería ser principalmente pluvial ¿ya? Debería ser pluvial listo ya muchachos muchachos hasta aquí quedamos ¿Qué?